Identificación de necesidades educativas en las escuelas y en la virtualidad. Al haber transformado las aulas a un entorno virtual, nos encontramos con un nuevo reto y es importante reconocer las nuevas necesidades que pueden presentar los estudiantes en esta modalidad. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado fortalecido la siguiente competencia. Identificación de las necesidades educativas de la educación actual y capacidad para aplicar pautas para el abordaje de las mismas. En la semana 1, la unidad de aprendizaje es Cambios en las necesidades educativas de la educación virtual. Y dentro de esta unidad de aprendizaje, los temas a desarrollar serán los siguientes. Cambios y nuevas situaciones en las necesidades educativas de la educación virtual y consecuencias positivas y negativas a nivel cognitivo, emocional y social. En la segunda semana de este módulo, la unidad de aprendizaje se denomina Pautas para el abordaje de necesidades educativas en la educación virtual. Y los temas a desarrollar dentro de esta unidad de aprendizaje serán los siguientes. Identificación y pautas para el abordaje de las necesidades educativas en la educación virtual. E inclusión educativa, donde veremos casos prácticos de educación virtual. El sistema de evaluación de la presente asignatura se llevará a cabo de la siguiente manera. La primera actividad es un foro formativo que tiene un peso del 10% de la nota de la asignatura. Luego se llevarán a cabo la autoevaluación 1 y la autoevaluación 2, que tienen un peso de 15% y 25% de la nota de la asignatura, respectivamente. Y finalmente, se llevará a cabo un producto académico, el cual corresponde al 50% de la nota de la asignatura. La pregunta que nos motiva a desarrollar los temas de este módulo es, ¿qué nuevas situaciones nos trae la educación virtual y qué herramientas tenemos para hacerles frente? Gracias.